En este video les traigo el conmovedor mensaje de Kevin Álvarez sobre sus ambiciones en el Club América. El nuevo lateral derecho del América ve en las Águilas un trampolín para llegar al viejo continente. Antes de mostrarte lo que dijo el nuevo integrante del Club América, deja tu like en este video y suscríbete al canal para que YouTube siempre entregue las novedades que salen. Kevin Álvarez se convirtió en el primer fichaje del América para el Apertura 2023. El lateral derecho mexicano llevaba tiempo en la órbita de las Águilas, pero las negociaciones nunca llegaron a concretarse por varias razones. Tras el mal desempeño de la defensa del América en los últimos torneos, la llegada de Álvarez es sumamente importante, y llega para cubrir una posición en la que el equipo no tenía un jugador garantizado. En su presentación Kevin Álvarez destacó la exposición que le dará el equipo por ser conocido internacionalmente. Dijo lo siguiente. Un nuevo reto y la importancia de este club en el fútbol mexicano, poder dejar aquí mi huella. Es una motivación para devolverle esa presión que supuestamente nos ponía para ganar el campeonato, es un club muy exigente, con jugadores importantes y podemos lograrlo. Es una vitrina para dar un paso más, la parte futbolística tiene presión, pero aquí hay un poco más, solo toca adaptarse y sale todo bien, mencionó en entrevista para Tudn. ¿Crees que fue un buen fichaje para nuestro equipo o no? Cuéntame en los comentarios qué te parece y hasta la próxima noticia.